Está próximo a comenzar un nuevo curso en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Hay que aprovechar con todo esta segunda mitad del año. Está abierta la inscripción para el curso de Estética Corporal. Es un curso de seis meses de duración y allí se va a tratar de enseñar todo lo posible como para que salgan a trabajar con las distintas afecciones, como por ejemplo adiposidad localizada, celulitis, flaccidez, tratamientos de estrías con la base de anatomía que corresponde para cada tratamiento. Además no son tratamientos mágicos y hay que hacerlos con tiempo y lleva además todo un proceso. Exactamente, siempre tiene que haber un apoyo domiciliario, de buena alimentación y de actividad física como para que el trabajo de la esteticista se haga más visible. Luego de estos seis meses de duración del curso, ¿a qué les habilita el título? Le habilita que puedan trabajar por su cuenta o bien que puedan trabajar con algún profesional médico en un gran centro de estética. Por lo general, las chicas salen trabajando por su cuenta, entonces ponen algún emprendimiento y me llaman a mí y ahí vamos a las inauguraciones. ¿Y cómo marchan las inscripciones para la jornada de Estética y Spa? Y marchan muy bien, realmente nos estamos quedando ya sin entrada, porque de eso se trata. Recuerden que tenemos las filiales en Goya, en Saespeña, en Salada, Santa Rosa, próximamente en Resistencia y en Formosa y nos van quedando pocas entradas. Tienen que ir porque ya son dos días en la jornada interdisciplinaria de Estética y Spa, el 18 y 19 de agosto en el Hotel Plaza. Gracias Jenny. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, que todavía hay lugares para la jornada de peeling, que es el día martes 11 de julio a partir de las 14 horas aquí en el Centro de Estudios.